No fui yo quien te buscó, el destino nos unió, un encuentro que nos hechizó, cada paso bajo el sol, el efecto de tu amor va corriendo. Mi corazón siempre se ve mejor, la vida si tomó tu esencia y quiero más de ti, quiero confesar. Tengo la cocina de tu voz, me hacen cada viaje más feliz, desde el día en que probé la cocina de tu piel, me hice con pasión adicto a ti. Poco a poco tu sabor, voy sintiendo en mi interior y me elevo con tu respiración. Eres mi adicción, sombras, nubes, de color es tu cuerpo, pura tentación, siempre se ve mejor, la vida si tomó tu esencia y quiero más de ti, quiero confesar. Tengo la cocina de tu voz, me hacen cada viaje más feliz, desde el día en que probé la cocina de tu piel, me hice con pasión adicto a ti. Adicto, 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 adicto. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora Esto es Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias Efectivos y prácticos tips para tu negocio Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social Comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Me da mucho gusto saludarles el día de hoy Y bueno, pues estamos empezando la transmisión hoy, ya prácticamente viernes 18 de noviembre del 2022 Un poco de eco, perdón por los detalles técnicos Pero bueno, estamos transmitiendo online directamente desde las oficinas de Let's Talk Marketing Y bueno, les recuerdo a todos ustedes que nos pueden escuchar y ver a través de Proyecto Radio MX A través de la página de internet, a través de todas las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, etcétera, etcétera Y bien también había a través de la página de Let's Talk Marketing Bueno, pues vamos a compartir el teléfono 5564-188280 Está la línea abierta para todos ustedes Y bueno, vamos a arrancar el día de hoy con uno de los puntos importantes en el esquema de marketing Que son las alianzas estratégicas Y hoy lo que quisimos compartir con ustedes es hablar de alianzas estratégicas disruptivas Y bueno, ahorita vamos a explicar tanto qué son alianzas estratégicas como qué es el tema de la disrupción Y bueno, estamos arrancando prácticamente este concepto mercadológico del buen fin Que bueno, prácticamente oficialmente es el día domingo 20 de noviembre Pero bueno, prácticamente esta iniciativa o esta, digamos, las últimas menos de 10 años Tiene este esquema de el buen fin que surgió como una idea después de lo que tiene el famoso Black Friday en Estados Unidos Tal vez no se compara definitivamente con la estructura y la dimensión que maneja Estados Unidos para este esquema Pero bueno, finalmente se adicionó este movimiento en noviembre, previo a diciembre Con la búsqueda de que, pues obviamente todos los fabricantes vendieran más Se envolviera la economía nacional Y bueno, hoy parte de lo que es este concepto del buen fin Se junta también ahora con todo el contexto del arranque de lo que tenemos con el esquema del mundial de fútbol Y bueno, obviamente vamos a tener un esquema raro, particular Porque bueno, obviamente los mundiales de fútbol habitualmente son en junio o julio Y ahorita estamos arrancando este mundial muy particular en Catar, allá en Oriente o en Medio Oriente En donde, pues prácticamente por las situaciones del clima Se definió que se iba a mover de fecha para que no afectara tanto el esquema condicional Tanto de los turistas como obviamente de todos los equipos de fútbol que van a participar Y que sea algo mucho más viable para todos los participantes Pues vamos a empezar, y como les decía yo, vamos a hablar de alianzas estratégicas disruptivas Y ligado con el contexto que tenemos hoy acerca de la economía Y también como parte del esquema que se maneja en toda la situación de mercadotecnia, de marketing Pues obviamente esto que le llamamos alianzas estratégicas Marca una pauta muy interesante, muy importante En donde, pues las empresas, los marqueteros y todas aquellas inversionistas O fabricantes o consumidores, pues están participando de alguna manera Aunque ellos no lo sepan Y vamos a platicar primero, ¿qué es una alianza estratégica? ¿Por qué hablamos de alianza? Una alianza, pues obviamente es una relación, una integración, un acuerdo entre dos o tres o más partes Para llegar a un fin Y una alianza estratégica es una relación en donde acuerdan compartir recursos para lograr un objetivo Ya sean empresas, ya sean inversionistas O ya sean algunas instituciones particulares que buscan un fin en común Que es el beneficio del crecimiento económico, del desarrollo de una marca De llegar a nuevos mercados o de establecer alguna otra posición o vista o usos de productos Ahorita vamos a hablar de cada uno de esos elementos Y bien, esto puede ser, vamos a poner un ejemplo Una alianza estratégica, puede ser un fabricante que esté tal vez en China La empresa que está solicitando esa fabricación es tal vez un país como Estados Unidos Y a lo mejor realmente los que están manejando toda esta distribución Tal vez sea también otro gran distribuidor, vamos a poner Inglaterra Que tal vez tiene un poderío de distribución mundial Y tengo yo el beneficio como empresa de decir Oye, yo estoy en Estados Unidos pero fabrico en China Distribuyo a través de Inglaterra Porque así me conviene con, no con mis infraestructuras Y con aliados estratégicos, por eso es el tema estratégico En donde yo puedo hacer una alianza y sacar provecho El que fabrica, el que distribuye y yo como empresa Mis productos alineados al alineamiento que estoy buscando Entonces, básicamente eso es lo que contribuye a una alianza estratégica Ese es un ejemplo de que podemos hacer muy particularmente Con alguna cuestión que estemos viendo a lo largo de nuestra trayectoria Como empresa, como producto, como marca Y bueno, ¿para qué sirve esta alianza estratégica? Mencionaba hace un momento que no necesariamente La misma empresa puede hacer varias cosas al mismo tiempo O no es fuerte o no soy fuerte O no soy especialista en algún campo Y para mi empresa lo requiero Entonces, si yo hoy soy una empresa local, regional, global Y busco crecimiento o fortalecer mi posición en el mercado No sé si recuerden ustedes Pero obviamente hace algunos por lo menos 15 años o 20 Comenzó de moda el tema de las fusiones de empresas o de corporativos En donde alguna empresa compraba a la empresa pequeña, a la empresa mediana Y es donde comenzó el boom de la globalización de este planeta En donde todas las empresas comenzaban a visualizar a nivel global El interés que tenían por crecer Qué beneficios tenía producir no solamente en su país Sino en algún otro lado Por estos beneficios de la integración De globalizar los negocios Entonces, fortaleció mucho el tema de la integración Las alianzas estratégicas Vinieron a dar resultado Con este concepto de globalización En un esquema monetario globalizado Con el tema del dólar Y obviamente nace el tema también de lo que es el euro Hace algunos años Conjuntando y tratando de solidificar cada bloque económico regional del mundo Su posición El dólar en el tema de América O prácticamente Estados Unidos Y a nivel global El euro tratando de competir con el dólar Y tratando de blindar y fortalecer su economía europea Todos los países que están colindados acá Y bueno, obviamente hoy todo el tema de los asiáticos Que no han tal vez terminado de consolidar alguna moneda ¿Por qué? Porque el dólar ha ganado terreno A lo largo de lo Por más de 50 años Este esquema Donde el dólar es la moneda de cambio global Y que obviamente Tal vez Si vemos todo el resto de las monedas Pues han estado locales Algunos países donde están Les conviene manejarlo O donde no tienen un poderío Y prefieren manejar su propia moneda Como es el caso de México Como es el caso de los países A lo largo de Asia Etcétera, etcétera Entonces Poniendo como antecedente Este contexto De la cuestión económica De la cuestión también De lo que sucede a nivel de la globalización Este asunto Este tema de las alianzas estratégicas Tienen un punto muy importante Y particularmente Les mencionaba yo hoy Que este mes de noviembre Coincide el mundial de fútbol Coincide el tema del buen fin A partir de este fin de semana Que obviamente también La excusa De dar el lunes De azueto Es por generar Ese mayor consumo A lo largo de lo que es Todo el esquema Comercial Y bueno Ahí también Hay un tema Muy importante De darle la vuelta O hacer que la economía Se mueva Ojo con los créditos Hay hoy En la plataforma O en las nuevas esquemas También de economía Pasamos tres años Muy difíciles Con el tema de la pandemia Hubo muchas personas Que no pudieron pagar Sus deudas Sus créditos Y hoy Ustedes pueden ver Que hay por lo menos Tres o cuatro tarjetas Para ese sector Que son créditos cortos Hablamos entre Mil y treinta mil pesos Aproximadamente En donde El esquema De ese tipo de créditos Ayudan a Minimizar O hacer mucho más Dinámica la economía Aquellas personas Que no pueden acceder A una tarjeta de crédito En los bancos convencionales Han desarrollado Se han desarrollado Tiendas Bancos virtuales En donde Tenemos tal vez La tarjeta plástica Y la digital Pero tienes El acceso al crédito Tienes información Bidigital En el momento Que lo necesitas Y eso también Ha ayudado Un poquito A respirar En el esquema De la dinámica De la economía familiar Y también De la De adecuarse En el esquema Comercial A todos A todas aquellas Empresas que se dedican Al tema Al tema financiero Entonces una parte Importante De lo que hacen Los bancos Es estar Buscando La alternativa Para esos Sectores Más afectados O que tienen Menos posibilidades Bien Para qué Están Estas alianzas Estratégicas Hoy vamos a tomar El ejemplo De Les decía yo Si es una empresa Local Aquellas personas Que me escuchan Que son inversionistas O que quieren invertir En un negocio Y te dicen oye Pero para poder hacer Poder tener una empresa Necesito un local Necesito una bodega Necesito una línea De producción Necesito gente Que administre Gente que produzca Gente que distribuya Y gente que también Me haga Todo el esquema De las redes sociales Y hacemos muy rápido El esquema De un pequeño De un pequeño Negocio De ese Tomando como ese Ese ejemplo Hoy Con este Tema De las alianzas Estratégicas Podemos hacer Las alianzas Desde un pequeño Comercio Hasta un gran Corporativo Esta Definición De alianza Estratégica No necesariamente Cumple solamente Para grandes Corporativos O para que Empresas Que ya están Consolidadas Sino que también Están abiertas Para que algún Especialista Algún Especialista En marketing En planeación Estratégica Pueda trabajar Con su negocio Con sus negocios Y comenzar a entender Primero Dónde están parados Dónde quieren Invertir O buscar también Porque hay gente Que se dedica también A buscar Esos aliados Que tú necesitas En tu negocio Entonces Si tú eres fabricante Y dices Oye No tengo opción O no tengo alternativa Para poder Tal vez exportar La semana pasada Platicamos Un poquito De estos esquemas Nuevos modelos De alternativas Que tienen Todos los pequeños Fabricantes Para poder Tener una oportunidad Mucho más viable En el esquema De lo que es El negocio Como pasó La semana pasada Con Privo Con Privo Ebolatam Que hablamos De que era La forma más fácil De aprender Del comercio electrónico Y cómo exportar A nivel mundial Si no tienes El dato Te recomiendo Que veas El programa anterior Que está En la página En la página De Proyecto Radio MX O también En la página De Let's Talk Marketing Y regresando al tema De lo que estábamos Platicando en este momento La alianza estratégica Como les comentaba yo Podemos tocar base Y encontrar Que podemos Exportar Sin que exportemos Nosotros A través de un tercero Podemos Desarrollar Una línea de producción O tal vez decir Oye Sabes que a mí Yo no tengo la inversión Pero tengo un producto Muy particular Que tiene Tiene gran potencial Para poder lograr La venta En algún otro lado Y obviamente Aprovechar La herramienta De otros Que son especialistas O que tienen el músculo Para poder hacerlo Y aquí quiero Hacer un paréntesis En el tema Antes de entrar A fondo Con las alianzas Estratégicas De otro modo Es Si yo soy Un fabricante Que tiene Un producto particular Que lo hago a mano Y que hoy No tengo el poder económico Para poder tener Una línea de producción Hay dos opciones O busco créditos En el banco O busco un inversionista Que realmente Me ingrese capital A la estructura De la empresa O del pequeño Del pequeño negocio Y todo puede ser Por escrito tan fácil Y tan sencillo Como para que No tengas el temor O la amenaza De sentirte Agobiado Porque tal vez Piensas que la persona Que va a invertir En tu negocio Pues te va Te va a dar la vuelta O se va a quedar Con él mismo Ahí hay variables Jurídicas Para que también Puedas tomar base Y tomar cartas En el asunto Y que no suceda Esa cuestión Por otro lado Las alianzas También El tema de compartir Los recursos Que estamos platicando Que realmente Comparto mis recursos Con alguien más Con alguien que tiene Esa fortaleza Para que tenemos El beneficio mutuo Y bueno ¿Cuáles son los factores Críticos de éxito Para que estas alianzas Funcionen? Y bueno Uno de los factores Es que Los beneficios Tienen que ser mutuos Es un ganar-ganar Y aquí vamos a hablar De otro tema Que a lo mejor Tomo como base Lo que platicamos Del fabricante Del que distribuye Del que Del que genera Tal vez La venta O del que invierte Y aquí vamos a hablar De las alianzas estratégicas Convencionales Y que tenemos nosotros Frente a nosotros Y que a veces No aprovechamos O no las utilizamos Y vamos a hablar De aquellas compañías Aquellas empresas Aquellos negocios Que están tal vez Vendiendo a través De un distribuidor Ese distribuidor Tiene el poder Para llegar A los lugares Donde yo necesito Que llegue al consumidor Y yo no tengo ese poder Más que venderle Este distribuidor A un precio atractivo Y que él haga la distribución A través de su fuerza De ventas A través de algunos Esquemas particulares Si tomo yo Como base eso La dimensión Puede ser En dos ámbitos Por un lado Puede ser De una manera pequeña A través de un distribuidor Local A través de un distribuidor Ya sea para el canal Tradicional El canal Alguien que vaya A los changarritos Alguien que vaya A tiendas A tiendas Tal vez de ropa Depende del tipo de producto A tiendas De Tal vez de limpieza Etcétera Etcétera Depende del mercado Al que vamos dirigidos Por otro lado También Aquellas alianzas Que pueden funcionar Que entonces un ganar Ganar es Oye yo tengo El poder para vender A través de un canal Como el canal autoservicio Y yo le vendo A los autoservicios Independientemente Que tal vez lo vemos Como un cliente Tenemos que también pensar Que beneficios Que beneficios tengo A través de ese canal A través de esas Tiendas de autoservicio Y el tema De llegar un poco Más allá Del tema De las alianzas Es Aquí un ejemplo ¿Cuántas Marcas Conoces O cuántos productos Conoces De las marcas Propias O de las marcas Que son de los Autoservicios Que les llaman Marcas blancas Marcas propias Marcas privadas Que no es una marca De un fabricante Sino es la marca Del propio Autoservicio Por ahí puedes Comenzar a trabajar Dices oye yo no tengo Una marca sólida Yo no tengo una marca Con imagen Nacional Local Etcétera Pero si tengo La capacidad Para producir Esa marca Propia Esa marca blanca Esa marca privada Que tiene el autoservicio Y es donde comienzas A entender En donde puedes tú Generar volumen Obviamente si tienes Si no tienes El poder económico O soportarte a través Del banco O soportarte a través De un inversionista Que se pueda Manejar en otro nivel Y tú comenzar a trabajar Y moverte en otra viga Y en otra dimensión Esa es una forma También vas a decir Es un cliente Pero hay que entender También qué beneficio Me va a dar a mí Cuánto voy a crecer En el tema de producción Cuánto voy a poder crecer En el tema económico Que ahí hay mucho ojo Por el tema de Tal vez el El tipo de negociaciones Que hacen estas cadenas De autoservicio Y que te pueden Generar un problema Entonces es dimensionar En esa planeación estratégica Hay que evaluar El pro y el contra Por eso lo puse Como ejemplo De si puedo Tal vez si si puedo De si quiero Si si quiero Y si es viable O inviable Dependiendo de la Profundidad Del riesgo Económico Es donde tomamos Decisiones Para hacer esta Una oportunidad O para hacer una amenaza Entonces vamos Tomando con cuenta Estas cuestiones Alianzas muy sencillas Y hablo por El tema que tal vez Son clientes Pero cómo hago yo Aliado a este cliente Cómo hago yo Aliado a un cliente Que tal vez tiene Un poder de distribución Tan fuerte Que en lugar de Tratarlo como cliente Busco tal vez A lo mejor Tener una cercanía Comercial En donde pueda yo Tener un beneficio Mejor Y que también Tenga un beneficio Tal vez por producción Tal vez por Beneficios en costo Tal vez por innovación Etcétera Entonces vamos avanzando Con este tema De lo que es La innovación Perdón Las alianzas A través del tema De innovación Y por ejemplo Vamos a ver Qué ventajas Puedo yo lograr Y aquí Lo que podemos consultar Es que las alianzas Estratégicas Permiten a una empresa Buscar una oportunidad Más rápidamente ¿Por qué? Porque yo marco La cancha Establezco Hago una Hago una lista De dónde podría yo Tener mis fortalezas El famoso Suot análisis La parte del Foda Aquellas personas Que lo conocen Que es Fortalezas Oportunidades Debilidades De amenazas Identifico Para mi negocio Dónde puedo yo Desarrollar esto Y si hoy tengo Una oportunidad De mercado De crecimiento Una debilidad Como negocio Pueden entrar ahí Las alianzas Estratégicas Comenzar a utilizar Algún tercero Que tenga ese poder Que yo no tengo Esa fortaleza Que yo no tengo Para poder Consolidar mi imagen De marca Mi marca Mi producto Mi venta En estos comercios O en el mercado Al donde quiero dirigirme Tal vez soy una empresa Una marca local Una marca mexicana En este caso Que está buscando Salir de México Y vender este producto Ya sea en Estados Unidos En Centroamérica O en Europa Es oye yo desconozco El esquema De cómo distribuir Mi producto A nivel internacional Entonces Ahí sí ¿Qué puede ser? Que yo investigue Estructure Pongo una infraestructura Para ir a exportación Prueba y error Y tal vez Me tarde Mucho tiempo Si yo Me siento A trabajar Con alguien Que ya Distribuye Productos A nivel Exportación O tal vez Un distribuidor En alguno de sus países Y me siento Platicar con él De cuáles son Los beneficios Puedo yo aprovechar Y una alianza estratégica Es utilizo un tercero Para que llegue Con los productos Que yo vendo Y que haga Lo que tiene que hacer Donde yo no pueda Entonces Ese es otro tipo De alianzas Y beneficios Que podemos tener De una manera Más efectiva ¿Cómo saber Si necesito Una alianza O no? Uno Es ¿Cuánto quiero crecer? ¿Tengo el poder Para crecer o no? Tengo la amenaza De la competencia De tal vez Que me desaparezca El mercado O que me afecte Porque yo soy Una marca O un negocio Que está Demasiado pequeño Para la competencia Que hay en el mercado Y es comenzar A evaluar Donde sumamos Con mayor rapidez Así yo lo pienso Hacer de manera Independiente Entonces Vamos a ver Ahorita Vamos a platicar Un poco Acerca de lo que son Los tipos De alianzas Estratégicas Y lo que mencionábamos Para ponerles Nombre Y apellido Las alianzas Estratégicas Que incluyen Acuerdos De capital Es decir Inversión Prácticamente Suponen La creación De una empresa Es decir Oye Yo tengo Una empresa A Y tú Una empresa B Pero Pero dentro De esta alianza Se nos ocurre Que Más que desaparecer Las otras dos empresas Deberíamos desarrollar Una empresa C Entre los dos Para acotar Y para mejorar Condiciones Vamos a platicar Un poco Acerca de este ejemplo Hay empresas Yo no sé Uno de los ejemplos De alianzas En donde Involucran Capital Capital Financiero Entonces Están las funciones Entre empresas Como les mencionaba yo Que prácticamente Podemos verlo Como una Como una oportunidad Y bueno Ahí la La cuestión es Que tenemos Otras alternativas Como estrategia De alianzas Y estas pueden ser Alianzas estratégicas Que comparten Ciertas actividades Es decir No es tal vez El tema de capital Pero si compartimos Ciertas actividades Y estas no refieren A la creación De una sociedad Sino A transferencia De tecnología Por ejemplo Oye yo Soy Tengo una Una gran inversión En tecnología Para el desarrollo Para el desarrollo Vacuno Para el desarrollo De pesca Etcétera Y a lo mejor Yo no lo tengo Entonces Como compartir Una actividad En donde Tú Aportas la tecnología Yo aporto la producción Y comenzamos A desarrollar Un proyecto De innovación En donde En conjunto Puedan lograr Puedan lograr Una 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 oportunidad De negocio Entonces Prácticamente Lo que podemos Ver en esta En esta situación Es que Hay Hay diferentes Puntos O diferentes Tipos En esta Cuestión Tecnológica Ahí es Referir A veces Tu aliado Aunque tal vez No hay una Inversión O no es No es capital De tu empresa Pero Se firman Acuerdos En donde Dices Oye Sabes Que Yo me Caso Contigo Para el Tema Del Desarrollo Tecnológico Con ese Caso Obviamente El que Desarrolló la Tecnología Comienza a invertir Más capital Para desarrollar Más tecnología Para tu negocio Y obviamente Ellos te están Vendiendo la Tecnología A un costo Especial Pero con el Volumen Que vas a Generar Pues Obviamente Es mucho más Atractivo Para ti Como fabricante Entonces Alianzas En el tema De actividades Donde coinciden Que es Que es una De las cuestiones Pues obviamente Se define Con esta Cuestión Tecnológica Y bueno Vamos a ir Muy rápido A un corte Comercial Para seguir Platicando Acerca de Otros tipos De alianzas Estratégicas Que obviamente Pueden surgir Vamos a platicar De algunos ejemplos Que hoy estamos Viviendo A nivel Comercial Particularmente En el contexto De marketing Pero esto Lo vamos a Platicar En un momento Más Vamos a irnos A un corte Comercial Muy rápido De un minuto Estamos aquí En Let's Talk Marketing En la voz De Héctor Montes Transmitiendo en vivo A través de Proyecto Radio AMX La radio Con sentido social No te vayas Regresamos En un minuto Comercial Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ,�ime you guys. Gracias. 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 en donde genere yo prueba de producto a nivel nacional con más puntos de venta en donde van a ir a pedir el producto de McDonald's y se les va a antojar, ahí sí es viceversa, y se les va a antojar el producto de Krispy Kreme y van a probarlo y se lo van a llevar y en el momento que ya no haya la promoción en McDonald's, seguramente van a regresar a buscar una tienda de Krispy Kreme o online para buscar las donas para que las compren y para que tengan una mayor audiencia, una mayor cantidad de consumidores cautivos que puedan llegar en directo hacia mis tiendas, generando una fortaleza, tal vez tendo la oportunidad para pensar en el siguiente paso, si hoy hice una prueba en Halloween para hacerlo con McDonald's, tengo la oportunidad, tengo la imagen de marca y tengo las credenciales para hacer diferentes seasonals de aquí en adelante, y eso es una gran ventaja competitiva, es una gran visión, es una gran oportunidad para cruzar pues obviamente las líneas naturales de lo que es la distribución, la línea natural de lo que tiene mi potencial de marca con lo que he generado yo con mi propia inversión y que puedo alearme a un esquema en donde ambos tienen un beneficio mutuo, generan tráfico, el otro generó prueba de producto, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se pueden a pensar en su negocio, si ustedes se pueden a pensar qué puedo hacer con mi con mi negocio para poder hacerlo más eficiente y generar prueba de producto, ya les decía yo, si yo no tengo una marca establecida, puedo producir porque tengo una fábrica, puedo producir una marca propia, una marca privada, ¿no? puedo hacer un autoservicio, puedo yo hacer una alianza estratégica a nivel promocional con una agencia o con otra marca para hacer una promoción cruzada a una oferta armada en el punto de venta, puedo hacer también yo una alianza estratégica también con algún proveedor, con alguna agencia de distribución, con alguna agencia de publicidad, con alguna otra compañía que tenga las credenciales para hacer algo que yo no puedo y que esa otra compañía se vea beneficiada por hacer una alianza o estructurar un beneficio en común para ambos negocios. Definitivamente, las alianzas estratégicas marcan la pauta para que los negocios sigan creciendo y también definitivamente las alianzas estratégicas es un hábito en el contexto, y ahorita lo voy a explicar un poco más, en el contexto del hábito de cómo pensar. En la cuestión disruptiva de la que mencionábamos al principio en el título del tema que tenemos el día de hoy, esta alianza estratégica disruptiva marca el ejemplo de lo que se ve con McDonald's y Krispy Kreme en el caso de Halloween en Estados Unidos, y marca la pauta también con Kellogg's, con algunos productos que también está haciendo, ¿no? Romper esquemas, generar la curiosidad para la prueba de producto e incrementar las ventas. Entonces, hay un esquema de valor totalmente positivo. Tú como marquetero y también aquellas personas que están estudiando marketing, que están saliendo de la escuela, comiencen a desarrollar un hábito de pensar fuera de la caja. El tema de, muchas veces en el tema de marketing hablamos de que el sentido común es el sentido más difícil de encontrar en el tema de marketing. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice es por sentido común, pero a veces no estamos enganchados o conectados a pensar simple, a pensar natural, a pensar, a cambiar el esquema, a ver si yo lo hago de diferente manera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría el responsable definitivamente de que esas cosas sucedan en una empresa? Eres tú el que se dedica a marketing dentro de cualquier compañía, el que se dedica como consultor de marketing. Tú eres el que está, eres responsable de generar esa creatividad, ese breakthrough thinking para que las empresas comiencen a abrir oportunidades para que realmente se hagan negocios de valor y dejar de estar compitiendo en el marketing mix solamente con bajar los precios. Es algo que sin lugar a dudas ha venido creciendo a partir de los ochentas, noventas y más adelante. Se han venido evolucionando las fusiones, se ha venido especializando cada una de las compañías y se han estado trabajando para que todo el mercado tenga diferentes alternativas. Hoy el mundo digital es una gran alternativa para hacer alianzas estratégicas, es una gran versatilidad para que tú que tienes una empresa que no existe, es decir, que no tiene un esquema físico y que es totalmente virtual, tienes la oportunidad enorme para poder hacer una alianza sin que igual que sea virtual, que sea una, una, una vivencia, una experiencia. Recordar que las experiencias que viven los consumidores es parte de la responsabilidad y de lo que están buscando las marcas el día de hoy. Ya no es, si te acuerdas de mí o no, es vivo, recuerdo la marca, experimento la marca, me gusta cómo se hace, se siente la experiencia de compra, la experiencia de uso y el regreso a esa marca, porque no solamente me da el beneficio de producto, el beneficio funcional, sino también me da un esquema de versatilidad en valores emocionales que estoy buscando inconscientemente y que hoy las marcas que consumo me las están dando sin que yo lo sepa. Ahí está el punto de la importancia y de la disrupción en las alianzas estratégicas. Y bueno, pues solamente agradecerles a todo, a toda la gente que está viendo este programa. Si te gusta este programa, dale like y comparte. Definitivamente yo espero que para este, para este cierre de noviembre podamos estar viendo tal vez en la publicidad que están generando todos aquellos que están subidos en el contexto del mundial, ver cosas interesantes, en el que en contexto del buen fin también estamos abiertos a ver qué hacen nuestros colegas y si realmente ya estamos pasando de el romper precios a generar tal vez otro tipo de desarrollos para estas promociones que sean realmente atractivas de valor al consumidor y no encontrarnos también con el esquema que te dicen, oye, pues vi que los precios los subieron dos semanas antes en el establecimiento donde iban a hacer el buen fin y ahora quiebran el precio 20, 30%. Entonces, la gente no es tonta, sabe perfectamente que hay algunas formas de cómo gritar, tal vez los esquemas de promoción. Entonces, hay un mundo abierto y sin fin para ser creativos y darle la vuelta a lo que está establecido y obviamente ese valor lo da el equipo de marketing. Amigos, esto fue Let's Talk Marketing. Me dio mucho gusto saludarles el día de hoy. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es Héctor Montes y los espero el próximo viernes para una emisión más de Let's Talk Marketing. Sigan la programación de Proyecto Narvex este y todos los días para que disfruten de la gran diversidad que tenemos en esta radio difusora. Un abrazo y que pasen un buen fin de semana. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.